Era solo un simple rostro con una mirada ardiente y unas manos impacientes y una boca llena de amor Nunca nos dijimos nada, siempre lo sufrimos todo Y nos atrapó un beso con el alma llena de amor Con el alma llena de amor, con el alma, con la boca llena de amor Con la boca fuimos como un día de sol, como un día, energía queda en amor Energía con el alma llena de amor, con el alma, con la boca llena de amor Con la boca y con la mirada perdida y nada, 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 nada Todo fue en una mañana, y después de esa mañana Cada quien se fue a su trama, con el alma llena de amor Nunca nos dijimos nada, siempre lo sufrimos todo Y nos atrapó un beso con el alma llena de amor Con el alma llena de amor, con el alma, con la boca llena de amor Con la boca fuimos como un día de sol, como un día, energía queda en amor Energía con el alma llena de amor, con el alma, con la boca llena de amor Con la boca y con la mirada perdida y nada, 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 nada Con el alma Con la boca Fuimos como un día de sol, como un día, energía queda en amor Energía con el alma llena de amor, con el alma, con la boca llena de amor Con la boca y con la mirada perdida y nada, 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 nada Con el alma llena de amor, con el alma, con la boca llena de amor Con la boca Fuimos como un día de sol, como un día, energía queda en amor Energía con el alma llena de amor, con el alma, con la boca llena de amor Con la boca y con la mirada perdida y nada, 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 nada Con el alma llena de amor, con el alma, con la boca llena de amor, con la boca, fuimos como un día